Que lo piense bien Papolo Super Frías en Villa Jaragua Viste su mejor gala recibiendo este jueves 13 de abril Desde las 4 de la tarde Al dueño absoluto del Bambo El fuerte Omega La pista con el más confortable y seguro ambiente de Villa Jaragua Papolo Super Frías Recibe este jueves santo 13 de abril Al coxila del Bambo que deja huellas Omega El chico más ranqueado del Bambo Impacta este jueves santo 13 de abril A Papolo Super Frías Omega En conciertazo fiestón mambero Invita a la patrona Gracias a todos y por un video Gracias por ver el video Gracias.